Carlos, para mí, es el mejor entrenador que tiene el país. Está bien, soy el padre, ¿no? Él te transmite eso, esa confianza, esa seguridad, que está buena para cualquier aspecto de la vida. Si lo tendría definido una palabra, difícil con una palabra, no sé, irrepetible quizás. Bueno, Carlos, como todo chico, inquieto, estaba siempre predispuesto a hacer cualquier cosa. Nosotros desde que nació, lo hicimos socio del Club San Fernando, nosotros nos criamos todos en el Club San Fernando. Ahí empezó a hacer deportes. Yo fui deportista, o sea que yo quería que él hiciera de todo un poco, igual que la mamá, que la mamá jugaba el hockey. Gracias a nuestras madres, que la mamá de Carlos es hermana de mi mamá y las dos jugaron al hockey toda su vida. Yo desde el chiquito de que nací, iba a todos lados con mi mamá y cuando no estaba con mi mamá, estaba con Carlos. Como alumno, vago, total, porque nunca le interesó estudiar. De chico, de grande sí, porque es así como autodidacta, se pone a estudiar cosas que sin necesidad de que nadie se las transmita. No estudiaba, no estudiaba y bueno, pero después iba dando, tenía sus tiempos, pero no tenía tiempo de sentarse a estudiar, siempre con profesores particulares, se rateaba al profesor particular para irse a jugar a la pelota a la plaza, todas esas cosas que mi papá hacía lo mismo cuando era chico, porque mi abuela me lo contaba, sos hereditario. Nosotros somos tres hermanos y yo soy la más chica, después Carlos es el del medio y Juan Enrique es el más grande. Íbamos juntos para todos lados, ellos me tenían que aguantar a mí porque era el paquete yo, si no iba yo no lo dejaban ir. Entonces bueno, especialmente con Carlos íbamos al cine, él iba al cine con sus amigos y las chicas y todos y me llevaban a mí, bueno, él me quería matar porque no quería llevarme, pero, pero siempre igual me llevaba, me cuidaba, que nadie se meta conmigo, que nadie me diga nada. Luis Fernando es algo impresionante, nuestra familia, mi papá y mi hermano dicen que ellos tienen sangre azul y verde, no roja, porque son los colores de Samsung. Era muy chico porque los chicos míos se criaron en el club, o sea que iban todos los días y hacían de todo un poco. Fuimos paseando por todo, casi todos los deportes que tiene el club, él jugó al básquet, jugó al rugby, jugó al fútbol. Yo acá vengo a disfrutar con mis amigas, con la gente que empecé a jugar a los 6 años. Uno, para mí, la camiseta de Sanfer es lo máximo, porque es eso, es algo, un sentimiento diferente a todo. Los chiquititos me llevaban al club a las 9 de la mañana, me iban a buscar a las 9 de la noche, y Carlos es lo mismo, de hecho, Carlos hasta ha llegado a vivir en el club. Creo que eso en eso nos une con el Chapa, porque siempre fue una persona que cuando se ponía la camiseta de Sanfer era, no sé, transmitía algo que realmente creo que ningún jugador lo llegó a transmitir. Mi familia, yo no había nacido, pero en ese momento vivían ahí, obviamente Carlos se quedaba con mis hermanos a hacer de las suyas adentro del club, o sea que el club era de ellos casi. Nos marcó porque, aunque nos hayamos mudado, el club siempre fue el mismo, siempre estuvo en el mismo lugar, es como una pasión que se tiene por el club San Fernando. El Chapa la verdad es que es un entrenador muy temperamental, creo que así como él jugaba me parece que también lo vive como entrenador, es una persona que siente mucho la camiseta. A todos nos exigía muchísimo, pero cuando salíamos de la cancha estábamos genial con él, o sea, era nuestro papá, nuestro formador, salíamos a remar en el club y hacíamos guerra de barro, comandaba por él y estaba todo bien, nadie tenía broncas por las cosas que le había dicho en un partido o en un entrenamiento, sabíamos que nos exigía porque quería que se hagamos los mejores. Equipo que agarraba salía campeón, regatas de llavista, arquitectura y ascendido. Es un entrenador que confía mucho en las jugadoras que él forma, que él hace, que le da mucha confianza y que realmente cuando sos una de sus jugadoras él te va a bancar siempre a muerte, es verdad que tiene una personalidad muy fuerte que a veces choca, pero creo que cuando lo conoces aprendes a convivir con eso y lo aprendes a querer así. Éramos malísimas jugando, pero él nos entrenaba como si fuésemos las leonas ahora, la selección de Holanda. Te transmite esa motivación que vos te la recreés y que aunque seas malísimo vas a hacer las cosas bien, que eso es muy importante. La personalidad del Chapa es una persona que es muy espontánea, muy frontal y él dice las cosas que piensa, creo que no se guarda nada. Es un tipo que va derecho, al ser tan frontal a veces hay muchas personas que les choca, pero creo que al fin y al cabo es lo que todos quieren, es una persona que te diga las cosas, sino que se ande guardando las cosas y yendo por detrás. Chocamos mucho, tenemos una relación de hermanos, él por ahí me dice algo y quizás tiene razón, pero yo por no dar razón confronto y en el hockey nos pasa mucho. Es una persona abierta que te podés sentar a charlar, obviamente que podés tener esta personalidad, podés discutir un montón de temas y podés estar horas discutiendo. Como dije un fenómeno, te ama todos los días, nos viene a visitar permanentemente. Es un pibe bárbaro, que va a seguir teniendo éxito porque el tipo se lo propone y llega, a lo que llegue, a lo que se proponga. Él se preocupa por los hijos, los lleva a todos lados, los atiende. Lo que pasa es que el hockey le lleva muchísimas horas. Mi papá es muy cariñoso, me llega y me trae a todos lados, cuando juega afuera me va a ver a La Plata, me va a ver a Banfield. Tiene un carácter muy similar al mío, lo heredó. Hubiera sido más lindo que hubiera tenido más suave, pero a la larga te quieren. A la larga la gente que no te quiere hoy te va a querer porque a la larga te van a saber reconocer. Es decir, ahora puede tener Carlos, puede tener alguna persona que no esté de acuerdo con él, pero después más que todo es porque le gustaría estar donde está él. Si hablan mal de él más me pongo triste en vez de enojarme. Su personalidad es la exigencia misma. Como jugador, siempre fue jugador, desde chiquito, desde muy chiquito, fue jugador y desde muy chiquito también fue jugador de selección. Nosotros vivimos en Mar del Plata y él se vino a vivir a Buenos Aires para poder entrenar con la selección. Se tuvo que despegar de la familia. Me da besos, me abraza, me dice que me quiere. Es el mejor papá de todos.